4 de mayo de 1994, se firmó el acuerdo entre Israel, la OLP y la Autoridad Palestina sobre el gobierno en la Franja de Gaza y Jericó. El acuerdo Israel con la OLP y la Autoridad Palestina sobre los territorios de la Franja de Gaza y Jericó, que estaban bajo control israelí, otorgaron a los palestinos una forma de autonomía cuando Israel acordó retirar sus fuerzas militares de Gaza y Jericó. La ceremonia de la firma del acuerdo fue interrumpida cuando el primer ministro de Israel, Rabin, y el presidente de la OLP, Arafat, estuvieron en desacuerdo respecto a los mapas que mostraban la retirada de las tropas israelíes de Jericó. El área era más pequeña de lo que Arafat quería. Tal disputa fue resuelta al agregar una carta que contenía los temas que estaban pendientes a ser tratados, entre los que se incluyó el tamaño del área de Jericó, la posición de un oficial palestino en el puente de Alembi, una colocación adicional en el pasaje de Rafah y todos los asuntos restantes especificados en el acuerdo. El acuerdo de la Franja de Gaza-Jericó fue un acuerdo como seguimiento a los acuerdos de Oslo de 1993, el cual pidió el establecimiento de la Autoridad Palestina, entidad que fue fundada tres años después. Actualmente la Autoridad Palestina permanece como la entidad representativa de los palestinos en Cisjordania. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com. Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como Arroba Hoy en la Historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.